El pulpo en adobo Esto es una delicia Para empezar tenemos ya el pulpo precocido Agregamos un poco de sal Bañamos y cubrimos todo el pulpo con el adobo Lo ponemos a cocer de preferencia en una parrilla En un sartén vamos a poner aceite y papas yucón Cortadas en cuadro Luego agregamos chile guajillo Rayado, páprica, sal y limón Para emplatar agregamos las papas preparadas y el pulpo encima Mis queridos estilócratas No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad De promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo Infoestilócrata arroba gmail punto com Infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota